Y recordando con delirio tropical Cuando más te quiero, menos te tengo Cuando más te busco, menos te encuentro Si te doy caricias, tú me pides besos Si te doy palabras, tú quieres silencio Si te digo blanco, tú me dices negro Si te digo tomar, me contestas tengo Si te doy ternura, tú me pides fuego Si te entrego el alma, tú quieres mi cuerpo Pero por qué será si yo te digo adiós, me marcho para siempre Entonces tú vuelves, corriendo a buscarme Pero por qué será que en el amor se quiere lo que no se tiene Te tomas el tiempo a los sentimientos Yo te digo blanco, tú me dices negro Y seguimos recordando Oh no Luisito Con delirio tropical Te invito a gozar mi cumbia Acuesta en una plateada Te invito a gozar mi cumbia Acuesta en una plateada En esta noche estrellada Me canto a mi dulce amada En esta noche estrellada Me canto a mi dulce amada El baile de tus caderas Me hacen estremecer El baile de tus caderas Me hacen estremecer Tu cara dulce muñeca El sol parece ser Tu cara dulce muñeca El sol parece ser Quiero que tú bailes la cumbia como me gusta a mi Morena linda Quiero que tú bailes la cumbia como me gusta a mi Vuelve tu cuerpo Quiero que tú bailes la cumbia como me gusta a mi Morena linda Quiero que tú bailes la cumbia como me gusta a mi Vuelve tu cuerpo Eso Baila, baila mi negra Quiero que tú bailes la cumbia como me gusta a mi Morena linda Quiero que tú bailes la cumbia como me gusta a mi Vuelve tu cuerpo Quiero que tú bailes la cumbia como me gusta a mi Morena linda Quiero que tú bailes la cumbia como me gusta a mi Vuelve tu cuerpo